Atención seguidores, aquí están los resultados de las importantes loterías de Colombia jugadas hoy viernes. Pijao de oro, paisita día, paisita noche, chontico día, chontico noche, cafeterito tarde, cafeterito noche, sinoano día, sinoano noche. Castrí día, castrinoche, play for día, play for noche, samandía, caribeña día, caribeña noche, motilón tarde, motilón noche, fantástica día, fantástica noche, antioqueñita día, antioqueñita tarde, culón anoche. Números de la suerte para hoy.